Regresamos al Palacio de Miraflores para seguir escuchando la impresión del pueblo venezolano del sector alimentación que marcha en apoyo a esta Asamblea Nacional Constituyente. ¡Qué poquito de represión hemos hecho aquí en Venezuela! Totalmente demócrata es nuestra fuerza, totalmente dignos son nuestros policías y nuestros guardias nacionales. ¡Un aplauso para la Fuerza Armada Nacional y la Policía Bolivariana! Desde aquí le damos un espaldarazo, día a día, acompañándolo y este pueblo seguirá en la calle con alegría, con amor, con entusiasmo, porque somos unos misioneros de paz y garantizaremos la paz porque la constituyente va, porque la constituyente va. Por ahí hay una etiqueta, una etiqueta que está posicionada hoy en el primer lugar de nuestra Venezuela patriota y heroica, como lo es, la paz está venciendo y en la mesa nos estamos entendiendo. Ese es el diálogo, el diálogo patriota, el diálogo es para ganar la paz, la constituyente es para ganar la paz, para blindar nuestras misiones y grandes misiones. Para que nadie venga el día de mañana a quitárnoslas, porque aquí hemos luchado mucho en 17 años y más de revolución y no le podemos quedar mal a nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moro y a nuestro líder revolucionario, el gigante eterno Hugo Chávez Frías. Por él estamos aquí, por él seguiremos aquí y hoy defenderemos la patria, cueste lo que cueste, todos los trabajadores y las trabajadoras de la misión alimentación. Muchas gracias patriota, viva Chávez, viva Nicolás Maduro, viva la misión alimentación, viva la constituyente y viva el gran equipo y tren ejecutivo de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Bien, Chávez vive, viva Nicolás Maduro Moro. Consciente y victoriosa del pueblo, la alimentación, a la constitución y a la constituyente. Recibe Noelí Iris Aristóbulo y la ministra Carmen Meléndez, junto con los compatriotas de PDVS y de Petit Bain. Chávez vive, independencia y patria socialista. Con un fuerte aplauso a los misioneros de la misión alimentación. Comisión presidencial para la constituyente, en nombre de los trabajadores patriotas, de los CLAP, de los comités locales de abastecimiento y producción, vamos a hacer entrega de una serie de propuestas con la finalidad de fortalecer la seguridad y la soberanía agroalimentaria de nuestro país. Es importante destacar y tenemos que recordar, año 2002, año 2003, paro petrolero, nace la misión alimentación y tenemos que decir acá con orgullo y con honor que la misión alimentación es el legado de nuestro gigante, de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría. Y que con nuestro presidente Nicolás Maduro ha venido fortaleciendo, nuestro presidente Nicolás Maduro ha creado la gran misión de abastecimiento soberano, un nuevo sistema de distribución de alimentos. Allá, bajo ese esquema de guerra económica, con esa guerra incansable de la derecha venezolana, que lo que busca es destruir las grandes misiones sociales, nacen los comités locales de abastecimiento y producción para quedarse. ¡Vivan los CLAP! ¡Que vivan los CLAP! Comisión presidencial, los CLAP definitivamente llegaron para quedarse con estas propuestas, trabajo que nace de la base de los trabajadores de la misión alimentación. No solamente los trabajadores de la misión alimentación, también están presentes propuestas del poder popular, de los comités locales de abastecimiento y producción, a quien esa derecha le tiene miedo. Por eso es que atacan tanto a los CLAP. ¿Por qué? Porque los CLAP son el poder popular, son la integración del poder popular que llegaron para quedarse, que llegaron para producir y que llegaron para llevarle alimentos al pueblo. Nosotros, bajo ese esquema, bajo estas propuestas que vamos a entregar en el día de hoy, quiero que ustedes tengan seguridad que desde el Ministerio de Alimentación, desde los 30.000 CLAP, ese compromiso de construcción de la patria grande. Y tenemos que decirlo acá, en el mes de marzo, llegamos a los 6 millones de CLAP por instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro. 6 millones de familias recibieron su combo CLAP en el mes de abril y también lo recibieron en el mes de mayo, en el mes de abril y en el mes de marzo. Y con el trabajo que estamos haciendo con los CLAP en este mes de mayo, por instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro, vamos a cumplir la meta de los 6 millones de familias atendidas a través de los comités locales de abastecimiento y producción. Entremos estas propuestas para fortalecer la seguridad y soberanía agroalimentaria de nuestra querida patria, Venezuela. ¡Viva la patria! ¡Viva la misión alimentación! Hemos recibido entonces, por parte de la comisión, vamos a ir ahora a la compatriota Iris Valera, de la comisión presidencial. ¡Vamos! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la constituyente! ¡Que viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Compatriotas! Estamos recibiendo como miembro de la comisión presidencial las propuestas de quienes sabemos son, porque son todos ustedes, el blanco favorito del fascismo. Todos quienes trabajan en la gran misión abastecimiento soberano, en la misión alimentación, en el Bicentenario, en Mercal, en Fundaproal, en Pedeval, en el Instituto Nacional de Nutrición, todos, junto con nuestro ministro del Poder Popular, y todos y cada uno de los combatientes misioneros que trabajan en cada una de las instituciones que he nombrado, son el blanco preferido, el blanco predilecto del fascismo. Pero eso no es gratis, eso tiene una razón. La razón es que con las misiones de alimentación, la revolución les ha dado en la madre a los fascistas. Porque ellos quisieran, ellos quisieran y han tratado desesperadamente de conseguir una revuelta popular, pero no consiguen a ese pueblo que les responda, porque sencillamente durante la revolución bolivariana el pueblo ha encontrado justicia social y ha encontrado igualdad. Ellos se metieron con lo más sagrado, o con uno de los derechos más sagrados que la revolución le ha garantizado al pueblo venezolano, que es su alimentación. Y empezaron con la guerra económica a profundizar su expediente golpista, desde hace más de dos años. Y han estado insistentemente, por eso es que atacan los camiones de la Feria del Pescado, los camiones de Mercal, los camiones de Pedeval. Por eso atacan las sedes de todos estos organismos y del Instituto Nacional de Nutrición. Y cuando salen ellos a marchar, diciendo al mundo, montando sus falsos positivos, que aquí se está marchando porque el pueblo está pasando hambre, quieren obviar y por eso también atacan los CLAP. Resulta que los CLAP es la respuesta más certera que consiguió el presidente Nicolás Maduro para poner en el sitio a esa derecha fascista. Ellos pretenden hacer creer que el CLAP es una dádiva y resulta que el CLAP no es ninguna dádiva, es los mercados a precio justo que con los mecanismos de la revolución llegan puerta a puerta y casa a casa de los hogares de la familia venezolana. Que los compra el pueblo, pero también más allá de distribución de alimentos, también representan el cambio de cultura de esa cultura en la que vive ese sector fascista que cada día está más menguado en las calles de Caracas. Hoy convocaron con bambos y platillos a una tal marcha que se fumó en las redes sociales porque no se vio por ningún lado. Mientras que aquí en la Avenida Urdaleta, frente al Palacio de Miraflores, está el pueblo en respuesta a ese llamado que ha hecho el presidente de la República para garantizar la paz del país. Así que nosotros nos sentimos, compatriotas, supremamente orgullosos de nuestro pueblo, de ustedes. Agradecemos a nuestro presidente Nicolás Maduro que haya convocado ese poder infinito que tenemos nosotros llamado poder constituyente y que sepa esa derecha que no necesitamos que ellos participen para que eso sea legítimo y para que eso definitivamente consolide la paz ciudadana que necesita y que reclama el pueblo venezolano. Con o sin ellos participando, la constituyente va. Con o sin ellos participando, la constituyente se va a encargar de poner orden en el país. Con o sin ellos participando, la constituyente va a servir para dar esa respuesta que claman millones de venezolanos hoy asediados por el fascismo cuando consigamos instalarla y se empiecen a tomar las decisiones para que no haya impunidad en el país. No puede alguien, a cuenta de que tiene una inmunidad parlamentaria, estar haciendo lo que descaradamente hacen esos fascistas diputados de la mesa de la unidad que pretenden ir a incendiar el país, pero que son demasiado cobardes, lanzan la piedra y esconden la mano. Bueno, que sepan que aquí hay un pueblo restiado, que nosotros sabemos cómo nos corresponde, en cuál camino y cuál trinchera tomar en esta batalla. Que no sigan tentando al pueblo, porque quien mucho tienta al pueblo termina por conseguirlo. De todas maneras, nosotros estamos tranquilos, esperándolos. Ya podemos decir que los estamos esperando en la bajadita, porque ya ellos vienen en picada. Ellos están muy alborotados. Por allá, cuando empezamos a desplegarnos, haciendo esta consulta en todo el territorio nacional, particularmente en el Táchira, se encargaron de decir que no íbamos a poder nosotros hacer allá ninguna asamblea. Pues fuimos, hicimos la asamblea, y el pueblo se desbordó. Y el pueblo del Táchira, igual que el de Mérida, que el de Trujillo, que el de Falcón, que el de Zulia, que el de los 24 estados del país, claman constituyente. Claman constituyente. Por eso, compatriotas, compatriotas, patriotas de la misión alimentación, llevaremos estas propuestas en el seno de la comisión y, por supuesto, todo se le rinden cuentas, como debe ser, al presidente de la República, quien anoche lo vimos estuvo paseando por Altamira. Eso debe ser lo que también los volvió más locos ahorita. Por allí dicen, Chávez los tenía locos y Maduro los volvió aquello. De todas maneras, aquí está el pueblo de Caracas, aquí está el pueblo de las misiones, respaldando el llamado a la constituyente y diciéndole a esa derecha fascista que no pasarán, que viva la revolución, que viva Nicolás Maduro, que viva la constituyente, independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Vamos ahora a oír al compatriota Aristóbulo Isturi de la Comisión Presidencial Constituyente. ¡Viva la patria! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva nuestro comandante Eterno Chávez! ¡Que viva su hijo, el presidente obrero Nicolás Maduro! ¡Que viva Maduro como presidente de la paz! ¡Que viva Maduro como presidente del diálogo! ¡Que viva Maduro el presidente de la constituyente! ¡Vamos todos! Primero a darle un saludo con una bulla bien fuerte que la sienta el presidente que lo está viendo. ¡Una bulla! ¡Brazo arriba! ¡Con Chávez y Maduro el pueblo está seguro! ¡Con Chávez y Maduro el pueblo está seguro! ¡Viva la paz! ¡Viva la paz! ¡Viva la paz! ¡Viva la paz! los trabajadores compatriotas el pueblo organizado y consciente los trabajadores organizados y conscientes constituyen el poder popular el presidente Maduro ha dicho con mucha claridad que el poder popular el nuevo poder popular es el Poder Constituyente activado. Aquí está, presidente, una representación del Poder Constituyente, los trabajadores y las trabajadoras de la alimentación, junto a ellos las Madres Colaboradoras, las Casas de la Alimentación, junto a las instituciones del Ministerio de la Alimentación y de la Misión Alimentación. Como dijo Iris, la Misión Alimentación es el blanco en este momento. Ustedes tienen, compatriotas, sobre sus hombros una responsabilidad porque en este momento justamente de la confrontación se quiere atacar el abastecimiento del pueblo y la alimentación del pueblo bajo el principio de que quien controla la comida controla al pueblo. Y es eso lo que hizo que el presidente Chávez comenzara a trabajar por la soberanía alimentaria. Y es lo que ha hecho que el presidente Maduro le haya puesto tanta atención en medio de la más dura guerra económica. Creó, ¿verdad? Nada menos que la gran misión de abastecimiento soberano. Y junto a ella creó los CLAP, los CLAP que han dado un resultado extraordinario. Por eso una de las demandas de nuestro pueblo en esta constituyente es la incorporación de los CLAP a la Constitución. Darle rango constitucional a los CLAP. En estos días un periodista nos decía van a meter la bolsa en la Constitución. Yo le dije, no bolsa. Los CLAP no son una bolsa. Los CLAP son un sistema popular de abastecimiento y producción autónomo en manos del pueblo por primera vez. Lo creó el presidente Maduro y nos toca desarrollarlo. Ahora es cuando hay que desarrollar a los CLAP. Ese sistema le da al pueblo por primera vez la posibilidad de controlar la distribución de sus alimentos. Nunca antes en la historia, desde la colonia donde existía la compañía guispucoana hasta hoy, la polar, la distribución de alimentos ha estado en manos de la oligarquía. Por primera vez el presidente Maduro da un salto para colocar en manos del pueblo el abastecimiento, el control del abastecimiento. Y tenemos la obligación de desarrollarlo. Así como entregamos hoy una caja con comida, así como entregamos alimentos, tenemos que entregar los medicamentos. Tenemos que entregar el CLAP materno y para eso el CLAP, además de eso, es organización. El CLAP es conciencia. El CLAP es la movilización del pueblo. El CLAP encierra, entre otras cosas, el que tengamos una estructura organizativa desde el jefe de familia en cada casa, el jefe de calle en cada calle, el jefe de cuadra, los jefes de manzana, los jefes de torre, los líderes de piso, es el pueblo organizado para garantizar su soberanía alimentaria, tanto en el abastecimiento como en la producción. Hoy, este sector de trabajadores, esta parte del pueblo que tiene la mayor responsabilidad en la alimentación de nuestro pueblo, está comprometiéndose y reafirmando su compromiso con la constituyente. presidente Maduro, en un gesto que lo honra, en un gesto de grandeza, en un gesto de humildad ante la negativa reiterada de la derecha fascista, criminal y asesina que ha llenado el país de violencia y de destrucción, que abandonó la política para asumir la violencia, para asumir la muerte como el camino para tomar el poder. El presidente Maduro, ante esa negativa, el presidente Maduro, viendo que no debe haber ni un muerto más en este país, ha convocado a una asamblea nacional constituyente. Eso significa que el presidente ha dicho que el pueblo, quien es el depositario del poder originario y es el que le da el poder a un presidente, el presidente le ha dicho ustedes me han dado a mí el poder. Yo, en este momento, me despojo del poder y se lo devuelvo al pueblo para que sea el pueblo quien decida si quiere la guerra, si quiere una guerra civil, si quiere confrontación, si quiere violencia o quiere la paz, la convivencia y el trabajo para el desarrollo de nuestro pueblo. Será el pueblo democráticamente quien escoja. No pueden acusar al presidente de dictador cuando está asumiendo la más grande expresión de participación democrática en la constitución venezolana como es la convocatoria al poder originario, al pueblo para que active la asamblea nacional constituyente. Por eso el presidente con este gesto se engrandece y fíjense el problema de mayor peso para el argumento de mayor peso para la convocatoria de una asamblea nacional constituyente es la paz. Es la única salida pacífica, democrática, constitucional en el marco del legado de nuestro comandante Chávez quien fue quien activó para todos nosotros la asamblea nacional constituyente. Por eso el presidente ha señalado además con la convocatoria a la asamblea cuáles son las líneas programáticas que debemos buscar en la asamblea. Ha dicho cómo debe ser la asamblea nacional constituyente y ha explicado cuáles son los sectores sociales ¿verdad? Que deben estar presentes de manera directa en la constituyente junto a los representantes de todo el territorio del país. El presidente ha señalado con mucha claridad ¿verdad? Además de la paz ha dicho que debemos ir a actualizar el sistema económico. Cuando aprobamos la constitución del 99 el país tenía una economía rentista una economía petrolera de un gran peso absoluto. Hoy hemos dicho que la economía rentista que la economía petrolera ¿verdad? Esa economía rentista se derrumbó. Debemos dar un salto a una economía post-petrolera. Debemos dar un salto a una economía post-rentista a una economía productiva y eso no quiere decir que no tengamos petróleo pero el petróleo no va a volver a los 100 dólares el barril. Nosotros tenemos que dar el salto definitivamente a un nuevo modelo económico productivo y socialista y ese nuevo modelo económico requiere unas bases jurídicas en la constitución. El presidente ha señalado que todos los logros y las conquistas que hemos logrado una revolución nosotros debemos darle rango constitucional para no perderla. Ahí vemos en España cómo eliminan las pensiones cómo sacan a la gente de su apartamento y lo tiran a la calle. Hemos visto cómo tratan de privatizar la educación en Sudamérica en Argentina en Chile hemos visto cómo se privatiza la salud nosotros cuando aprobamos la constitución del 99 dijimos que la constitución era una constitución programática y allí pusimos dijimos la constitución es el país que queremos no el país que tenemos y estamos obligados a construir ese país. Nosotros dijimos todos tienen derecho al trabajo pero había el 24% de la población estaba desempleada y avanzamos en revolución hoy está en el 6% y debemos llevarla a cero. Eso es una conquista. La estabilidad laboral la calidad del trabajo ese esfuerzo que ha hecho el presidente Maduro por en medio de la crisis y la guerra económica mantener los niveles de empleo de nuestro pueblo y de la calidad del empleo. Nosotros teníamos 300 mil pensionados hoy tenemos 3 millones 200 mil pensionados el 92% de los adultos mayores con pensiones vean como de una aspiración de un derecho hemos luchado y avanzado para conquistar el derecho esas conquistas como las de vivienda dijimos todos tienen el derecho a la vivienda bueno llevamos 1 millón 635 mil viviendas entregadas ven y vamos a continuar todos esos logros nosotros tenemos que darle rango constitucional no puedes venir ahora a buscar cambio para que el que recibió una casa ahora tenga que pagarla al precio del mercado para que el que tenga una pensión le quiten la pensión para que vengan a privatizar la educación o para que vengan a privatizar la salud por eso hay que darle rango constitucional a todas las conquistas logradas el esfuerzo organizativo que hemos hecho Chávez hubiese querido hacer una constituyente popular como la está planteando el presidente maduro sin embargo no la pudo hacer porque el pueblo no tenía los niveles de organización que tiene hoy las consejos comunales los clas las comunas todos esos niveles de organización del pueblo tenemos que darle ahora rango constitucional el sistema de justicia tenemos que fortalecerlo porque no puedes hay delitos que no tienen el castigo que merecen en la constitución la traición a la patria por ejemplo no es posible que un diputado venezolano vaya a hablar con el departamento de estado aquí está el presidente maduro adelante presidente que viva la marcha de la alimentación que viva los clas bueno tremenda marcha gigantesca inmensa estuve viendo desde temprano gigantesca bueno imágenes de cierne esto y llega impresionante cuando iban pasando por el puente del andrés bello por la plaza la candelaria y van bailando los he visto bailando 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 moviendo el esqueleto así debe ser a mover a mover a mover el esqueleto por la constituyente tiene que ser una constituyente de alegría de movilización vamos a postular a los mejores líderes a las mejores lideresas a prepararnos para ganar la constituyente que es el camino de la paz votos sí balas no votos sí balas no constituyente sí guarimba no constituyente sí violencia no constituyente de amor sí odio e intolerancia no ahí está el centro de la decisión que estamos tomando la constituyente le doy las gracias a la comisión constituyente al profesor Aristóbulo tremenda explicación que está dando vamos a constitucionalizar la misión de alimentación para que nadie se puede quitar nunca a nuestro pueblo vamos a constitucionalizar los comités locales de abastecimiento y producción como instancia de economía local de la familia y de la comunidad y vamos a constitucionalizar todas las misiones y grandes misiones que creó Chávez la gran misión vivienda Venezuela la misión barrio adentro la gran misión barrio no barrio tricolor la misión transporte todas vamos a un gran proceso democrático libre libre constituyente sí constituyente ya que Dios los bendiga que viva el pueblo de Venezuela que viva la constituyente que viva la patria que viva la paz hasta la victoria bueno compatriota gracias a Dios que el presidente por teléfono pues se metió en el alma en el espíritu en el corazón en los tuétanos de cada hombre y cada mujer los que están aquí ya todos somos constituyentes todos los que están aquí y desde ya desde ya tenemos que salir a trabajar como constituyentes tenemos que salir a meternos en el alma en el corazón en los tuétanos de cada uno de los hombres y mujeres que trabajan con nosotros o que viven en nuestras comunidades tenemos que salir a explicar a explicar bien cuáles son las líneas programáticas yo la estaba señalando y le estaba diciendo además la de la justicia el fortalecimiento de la justicia decía que no es posible que un diputado venezolano que se dice ser presidente de la asamblea nacional salga por el aeropuerto de Maiketía ingrese al departamento de estado de los Estados Unidos o a los jefes de seguridad y pida la intervención de su patria y regrese y entre por el mismo aeropuerto tranquilamente como si nada cuando ese es un traidor a la patria en todos los países del mundo no hay un país donde la traición a la patria no sea un delito es un delito traicionar a la patria no puede haber no puede ser que en este país un grupo de criminales contratados porque no se pueden llamar de otra forma son delincuentes son bandas de delincuentes contratadas que no les importe la vida humana vayan a un materno infantil los rodeen de basura y lo quemen y le entren a peñorazo a los vidrios y a las puertas habiendo allí unas mujeres parturientas no puede ser que un ser humano y nosotros cuando aprobamos la constitución no la discutimos porque no se nos ocurría pensar no nos pasaba por la cabeza que en Venezuela alguien podía llenar de gasolina a otra persona y prenderle un fósforo eso no lo pensamos nunca que podía ocurrir eso se llama terrorismo y tenemos que meter una sanción drástica en la constituyente en todo ese sistema judicial para que el terrorismo el narcotráfico la violación quede sancionada junto a la corrupción y la traición a la patria debe quedar bien sancionada en la constitución también el presidente ha insistido en los derechos de la juventud un joven cuando cumpla 18 años debería tener el derecho al primer trabajo debería tener el derecho y así va a estar en la constitución un matrimonio de jóvenes que es difícil que consiga una vivienda debe tener el derecho a la vivienda el capítulo de la juventud los derechos de la juventud también el presidente ha planteado el que discutamos la nueva espiritualidad para que se aprenda más a Venezuela amar a Venezuela todos esos traidores a la patria le falta formación le falta amor patrio aquello que nos enseñó nuestro comandante Hugo Chávez es necesario que fortalezcamos el amor a la patria a la identidad a la raíz y a nuestra cultura a nuestro pueblo amar a Venezuela y eso hay que fortalecerlo en la constitución hay que fortalecer el amor a la madre tierra que es fundamental porque es la vida no podemos nosotros hoy acabar con la vida tenemos hijos y los hijos de los hijos de nosotros tenemos que preservar el ambiente la tierra el aire el agua la riqueza del país hay que preservarla y para eso hay que fortalecer la constitución en la constitución de manera que hay unas líneas programáticas yo sé que mucha gente quisiera meter tantas cosas pero no podemos inventar tanto no nos pase lo que pasó en la reforma que le metimos 62 artículos y confundimos a nuestro pueblo por eso las líneas programáticas de nuestro comandante Nicolás Maduro tenemos que difundirlas discutirlas nutrirlas enriquecerlas también el presidente ha planteado que la constituyente que está convocando es una constituyente popular es una constituyente ciudadana no es una constituyente de cúpula no es una constituyente de acuerdos políticos es una constituyente donde el pueblo participe directamente esa constituyente esta es la que quería Hugo Chávez pero no fue posible para Chávez por los niveles de organización del pueblo era muy poco era el pueblo no tenía los niveles de organización nosotros hemos visto hoy marchar a las mujeres hemos visto marchar a los jóvenes hemos visto marchar a los trabajadores hemos visto marchar a las comunas hemos visto marchar a los pensionados hemos visto marchar a la tercera edad hoy están los de alimentación tantos sectores sociales organizados con conciencia eso es lo que se llaman sujetos sociales una constituyente popular democrática revolucionaria debe estar formado por voceros de esos sujetos sociales elegidos en su propio seno de manera universal directa y secreta además de los constituyentes que representen los territorios por eso el presidente Maduro ha dicho queremos una constituyente que se alimente de dos componentes los voceros constituyentes que representen el territorio será por municipio será por parroquia bueno eso lo van a decir las bases comerciales pero donde nosotros vivamos nosotros vamos a tener el derecho a elegir constituyente habrá una representación territorial y una componente sectorial los trabajadores es un componente fuerte y el presidente Maduro ha propuesto aquellos sectores que históricamente han tenido un registro tienen un registro histórico confiable creíble que valga para todo el mundo por eso las mujeres por ejemplo que son la fuerza de esta revolución las mujeres no van a tener una representación directa porque las mujeres están en todas partes las mujeres están en todos lados los trabajadores mujeres si o no los estudiantes mujeres el poder popular pura mujer entienden los jóvenes están en todos lados pero fíjense ustedes los estudiantes tienen un registro histórico los registros de la universidad la universidad central tiene un registro de estudiantes bueno venga pues para el consejo electoral la UDO tiene un registro métala para el consejo electoral la Luz y todas las universidades todas las Simón Rodríguez todas las universidades ahí hay un registro los trabajadores tienen el seguro social los empresarios tienen el seguro social las comunas tienen un registro un registro de comuna y de vocería de comuna pero tienen un registro de consejo comunal y de vocería de consejo comunal y tienen un registro de las personas que votaron para elegir esos voceros esa es la vocería tiene los compatriotas con discapacidad esos compatriotas están registrados los compatriotas pensionados 3 millones 200 mil están registrados cobran todos los meses ahí hay un registro que nadie puede ni debe dudar de ese registro por eso el presidente lo ha planteado con mucha firmeza porque son aquellos que tienen un registro histórico han dicho van a votar dos veces van a votar dos veces no la otra vez yo voté 11 uno vota por tantas tantas veces como personas vaya a elegir si en Catia por ejemplo eran dos diputados del circuito dos el voto secreto yo voy a decir por quien voté yo voté por Freddy Bernal y por mí que éramos que éramos los dos diputados los dos candidatos nuestros voté dos veces voté por Freddy y voté por mí ¿por qué? porque se elegían dos ahora me denigó esa manipulación hay uno que votaba además voté por lista el lista voté tres veces y si hubiese estado en una población indígena me toca votar también por el indígena así es que se dejan de esa cómica y nosotros votamos escogimos unos constituyentes regionales y escogimos unos constituyentes nacionales yo fui constituyente nacional tú fuiste regional del Táchira tú fuiste indígena había indígena regional y yo fui un constituyente nacional porque Chávez dijo si cada quien va a defender su región quien va a defender la nación tiene que haber unos constituyentes federales que representen a todo el país nacional su circuncrición era todo el país y uno que tenía su estado vean ustedes ahora Nicolás Maduro está planteando que toda región tiene su vocero electo su constituyente y los sectores sociales los sujetos sociales de esta revolución y de este país y de esta sociedad tienen el derecho que haya unos trabajadores que defiendan los derechos de los trabajadores en la constituyente y tienen derecho los estudiantes a que tengan una representación y tienen derecho a la tercera edad con los pensionados a tener su representación son los sectores es popular ojalá lleguemos al día que tengamos una constituyente solo de sectores que sería extraordinario vean ustedes ellos han dicho que la convocatoria del presidente Maduro a una constituyente no es legal que es inconstitucional se lo he escuchado incluso a juristas que es inconstitucional y que debe convocar antes a un referéndum no señor Chávez convocó a un referéndum porque no estaba la constituyente en la constitución del 61 como Chávez convocó a un referéndum de las bases comerciales porque no existía poder electoral existía una oficina con tres representantes de AD tres representantes de COPEI y uno que era mitad AD y mitad COPEI pero no había poder electoral hoy la constitución establece de manera muy clara un capítulo para la constituyente y la constituyente aparece mira aparece en varios artículos en el artículo 5 de la constitución no se olviden de ese artículo lo tienen que tener en la mano la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo que el ejerce de manera directa por los mecanismos que tiene esta constitución y de manera indirecta a través del sufragio cuando vean los mecanismos directos que establece la constitución está el artículo 62 que es el artículo del protagonismo está el artículo 70 que es de la participación y está el artículo 184 que es el artículo de la transferencia de competencia y recursos y que valida y le da rango constitucional a los sujetos sociales a los sujetos de descentralización el que no lo sepa 184 numeral 6 véanselo allí se organizan los sujetos sociales y dentro de esos sujetos están todos estos factores que están organizados antes no existían y en el artículo 70 en la participación dice la asamblea ¿verdad? popular abierta de vecinos hasta los referéndum y allí está la convocatoria a una asamblea nacional constituyente que se desarrolle en un capítulo que lo deben manejar todos 347 348 y 349 capítulo de la constituyente usted dirá ¿por qué tiene tan pocos artículos? porque el poder originario que es el poder es plenipotenciario no se puede normar no se puede regular por eso tiene tres artículos uno que lo mete en la constitución donde le da al pueblo y dice el pueblo es el depositario del poder originario y el pueblo puede activar ese poder originario convocando a una asamblea nacional constituyente para reformar la estructura del estado las bases jurídicas y redactar una nueva constitución pero después dice el 348 quienes la convocan la convoca el presidente de la república y el consejo de ministros que fue lo que hizo Nicolás Maduro la convoca la asamblea nacional con las dos terceras partes ellos lo hicieron y no tuvieron las dos terceras partes pero lo intentaron cuando ellos lo intentaron la valía valía ahora la convoca Maduro no vale vean la convocan los consejos municipales en Cabildo la dos terceras partes que por cierto nosotros también tenemos la dos terceras partes de los consejos municipales y en cuarto lugar el pueblo directamente con la firma del 15% de los electores registrados en el consejo electoral como si fuera poco si tienen duda ellos que acudan al espíritu del constituyente que es ver las actas del debate nosotros sabíamos eso pero lo teníamos guardado para cuando ellos acudieran al tribunal pero como han hablado tanta pistolada tuvimos que sacarlo al aire y decirle mira en esta acta está ese día el diputado García Ponce Guillermo García Ponce hermano para que ustedes lo tengan en la mano que presidía la comisión propuso el artículo tal como está y Luis Miquelena que era el presidente sometió a consideración el artículo y pidió la palabra a un constituyente Manuel Quejada y dijo que él consideraba que faltaba algo etcétera y empezó a discutir Luis Miquelena dijo haz tu proposición y entonces él propuso que en cada caso debía convocarse a un referéndum previamente Luis discutió con él Luis Miquelena y al final le dijo suficientemente debatido vamos a votarlo los que estén de acuerdo con convocar a un referendo un previo a la convocatoria a la asamblea nacional constituyente como la propone negado así está en el acta negado no es suposición ni interpretación es que lo plantearon y se negó está expreso así que por ahí no tienen ni cómo brincar ni cómo decir sino eso es ignorancia sencillamente desconocimiento de las cosas de manera que no hay ninguna duda de que la convocatoria que está haciendo el presidente Nicolás Maduro es lo más democrático que puede hacer un presidente son mezquinos son mezquinos deberían estar reconociendo la humildad del presidente Maduro el presidente Maduro cuando convoca y tomó la decisión de convocar no hizo cálculo electoral dijo lo que venga el presidente Maduro simplemente actuó como un hijo de Chávez porque eso nos lo hizo Chávez a nosotros dos veces dos veces lo hizo Chávez a nosotros una vez cuando el referéndum revocatorio nosotros le dijimos allí al presidente Chávez presidente ellos nos han recogido la firma ahí hay firmas planas y el codillo ¿saben lo que es el codillo? el codito del dedo para poner las bollas llenaron de codillo de nudillo y pusieron además firmas planas no las tenían y nosotros se lo demostramos al presidente Chávez y el presidente dijo tranquilo no importa olvídense de eso ni lo cuenten es un problema trascendente vamos a colocar en manos de nuestro pueblo nos dijo cada momento difícil coloquemos la decisión en el pueblo confiemos en nuestro pueblo confiemos en nuestro pueblo y aquí en esta misma tarima de este mismo sitio el presidente se tiró aquel discurso extraordinario llamando a la batalla de Santa Inés y nosotros estábamos preocupados ¿verdad Iri? estábamos preocupados y miren el pueblo le respondió Chávez y convirtió un referéndum revocatorio en un referéndum ratificatorio vean ustedes y en la otra ocasión fue el día 11 de abril en la noche que nosotros llegamos y nos metimos a hablar con el presidente y nos dijo mira estamos derrotados las traiciones etcétera pero tenemos tres alternativas nos dijo una llevarnos el gobierno para Maracay dos quedarnos aquí con nuestro pueblo y que nos bombardeen y morir con nuestro pueblo tres que me hagan preso que me secuestren y yo pondré como condición la vida de ustedes para que salgan a acompañar a ese pueblo y nos dimos una ronda todos todos opinamos todos dimos nuestra opinión y al final nos dijo está bien ya los escuché déjenme solo que me toca decidir cuando regresamos como a las dos horas nos dijo ya tengo una decisión sería una estupidez el irnos a Maracay porque si nos agarran en el camino van a decir que íbamos huyendo y que somos unos cobardes y desmoralizaríamos ese pueblo ese pueblo no levantaría cabeza más nunca pensando que tiene unos líderes que son unos cobardes eso no lo podemos hacer segundo sería una estupidez que nosotros nos dejáramos aquí matar junto a nuestro pueblo porque aquí están los cuadros y los que están allá afuera no es todo el pueblo los que están allá afuera es la vanguardia del pueblo son los más valientes del pueblo son los más comprometidos del pueblo no podemos sacrificarlos he decidido que me hagan preso que me secuestren voy a poner como condición dijo Chávez oigan la vida de ustedes y ustedes salgan a darle dirección a ese pueblo porque ese pueblo no se va a quedar tranquilo ese pueblo va a salir en menos de 48 horas palabra de santo y el pueblo salió sacó a los traidores golpistas y puso a Chávez eso él inspiró él no lo ha dicho pero yo creo que es lo que ha inspirado a Nicolás Maduro que sigue fielmente el legado de Chávez en que en una situación donde hay una negativa al diálogo donde hay una salida de ellos de la política donde han asumido la insurgencia armada la insurrección armada donde no importa la vida humana donde no le importa destruir nada con ese campaña y financiamiento internacional que el imperialismo tiene las manos metidas hasta los tuétanos cada vez que la cosa va tranquilita ellos les exigen un muerto estos están pagando con sangre venezolana el financiamiento al derrocamiento de Nicolás Maduro eso es lo que están haciendo intentando hacer pero eso es la misma barajita que pusieron en Europa Oriental que ha tenido los países como Libia como Siria vean ustedes Ucrania una barajita repetida que aquí no les ha dado resultado ni le va a dar resultado y no les ha dado resultado porque aquí hay pueblo aquí hay pueblo aquí hay pueblo consciente no les ha dado resultado porque el pueblo se ha mantenido en la calle por eso camarada no podemos dejar la calle finalmente la constituyente tiene tres pasos el primero de ellos ganar la batalla de opinión trabajemos todo por la constituyente en el trabajo en la vivienda en el carrito en el autobús en la bodega en el metro donde estemos segundo después vamos a ganar la constituyente y para ganar la constituyente tienen que ser los auténticos liderazgos de cada movimiento social escojan a los mejores no olvidemos la equidad de género la representación de la mujer ¿verdad? y luego vamos acompañando a Maduro a hacer ¿verdad? la constitución que nos dé a nosotros la paz y nos abra nuevos horizontes para el destino de nuestra patria ¡que viva la patria! ¡que viva! ¡que viva la revolución bolivariana! ¡que viva! ¡que viva nuestro comandante eterno! ¡que viva Maduro! ¡que viva el poder popular! ¡que viva la misión alimentación! así transcurre en Venezuela la movilización y el apoyo a la asamblea nacional constituyente ¡que viva el carnet de la patria! ¡levaten la mano pues! Carmen está diciendo que no tienen el carnet de la patria ¿y uno? ¡ajá! ¡sí! ¡sí! a través de esta transmisión y de esta concentración en el Palacio de Gobierno el jefe de Estado venezolano a través de un contacto telefónico aseguró que se va a constitucionalizar la misión alimentación así como los comités locales de abastecimiento y producción como instancias de economía local es por ello que el pueblo revolucionario ha salido a las calles a apoyar este proceso constitucional de esta manera despedimos el contacto y regresamos con ustedes